Llevo desaparecido un tiempo aquí en YouTube y la verdad no les voy a mentir, me estaba dando pereza ponerme a grabar y en el medio salieron los juegos de Pokémon Escarlate y Púrpura así que me puse a viciar un rato y me olvidé de subir videos. Pero hoy por fin estoy de regreso. El día de hoy quiero hacer un video más chill, o al menos menos complicado que hacer por ejemplo un resumen de una película. Así que como habrán notado por el gameplay de fondo, hoy toca videocrítica, así que empecemos de una vez. Desde que el fandom de Power Rangers se enteró de la existencia del Sentai, se empezó a hablar mucho sobre qué series son adaptables hasta el punto en el que ni bien sale una nueva serie Sentai, ya están meta joder sobre ese tema. En parte tiene sentido querer teorizar sobre el futuro de Power Rangers y qué series podrían adaptar, o incluso es entendible creer que tu serie favorita de la actualidad sea adaptada a Power Rangers. Pero hay un pequeño problema en este asunto, y es que no todo es adaptable. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, pues que hay gente que pareciera pensar que todo producto nuevo del Sentai es adaptable, cosa que no es así. O sea, he visto gente decir que las más probables en adaptarse pronto son Senkiger y Dawn Brothers. Una tiene trajes que no parecen de Sentai y por ende tampoco de Power Rangers, además de tener muchas escenas de peleas ridículas que son más bien hechas para hacer humor y que no servirían para Power Rangers. Y la otra tiene algunos trajes hechos a puro CGI y una temática de una historia japonesa que nadie conocería. O sea que ninguna de las dos como tal son adaptables. Siendo ese el caso, entonces, ¿por qué la gente afirma que son adaptables? Pues lo único que se me ocurre es que simplemente son las series más recientes del Sentai. Esto en lo personal me resulta absurdo. Que sean las más recientes no quiere decir que sean adaptables. Y ponele que cada vez quedan menos Sentais adaptables y hay que buscarle la vuelta para que Power Rangers no muera por esta razón. Pero no sé, me resulta medio estúpido decir que cualquier cosa es adaptable y buscar cualquier justificación para que lo sea. Que sé yo, cuando no haya más Sentais adaptables ya se verá qué hacen, pero tampoco tiremos la lógica por la ventana. En lo personal, creo que es mejor disfrutar cada serie Sentai sin importar si es adaptable o no. Al fin de cuentas, Super Sentai y Power Rangers son dos productos diferentes y cuando un Sentai es adaptado hay muchas cosas de la trama que se pierden. O sea, quizá determinado Sentai te parece adaptable porque te gustó y quieres ver qué hacen con eso. Pero quizá por ahí la terminan cagando y te terminan arruinando un buen Sentai. Es mejor no estresarse tanto por esto y simplemente disfrutar la serie de Sentais. Eso ha sido todo por hoy, espero que les hayan disfrutado del video. Si fue así, pueden darle like. También recuerden suscribirse y darle a la campanita para enterarse cuando suba un nuevo video. Las redes sociales del canal se encuentran en la descripción, como también encontrarán el grupo de Whatsapp y el link al server de Discord de los Testigos de Marvelous. También recuerden usar el código TOKUMUNDO si van a hacer alguna compra en la tienda de Fortnite y sin nada más que añadir, nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Y bien, Peter? ¿Qué te ha parecido Don Brothers? Bueno, la verdad es que me parece un muy buen Sentai con una gran trama. La verdad es que me gusta. Sí, la verdad es que a mí también. Yo espero que la adapten a Power Rangers. No digas mamadas, Mary Jane. No digas mamadas, 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 no digas mamadas